Son diversos factores que influyeron para que los turistas no llegaran a Napo, la falta de mantenimiento en las redes estatales de vías, el mal estado del puente Hondachi, la falta de señal ética horizontal y vertical, las inclemencias de tiempo y la falta de promoción de los sectores turísticos. Son reclamos que los hemos hecho a nuestras autoridades nacionales, sobre todo, de todos los puntos críticos que presentamos en la troncal amazónica, en la E45, y que exigen atención emergente para evitar problemas mayores, más aún si está en riesgo vidas humanas. Eso obviamente desmotiva a una actividad tan importante para la región amazónica, nuestra provincia, como es la actividad turística. Los propietarios de locales que brindan servicios a los turistas esperaban en este feriado de Semana Santa recuperar las pérdidas económicas suscitadas en los días normales de atención. A ellos no les queda más que esperar el próximo feriado de mayo. Consideramos que la provincia de Napo todavía se mantiene en unos índices bajos en cuanto a la delincuencia. No estamos diciendo que no existe, pero de todas maneras podríamos seguir considerando en una de las provincias y Alcantón Tena, una de las ciudades de perfil bajo. La falta de turistas afectó al sector productivo. Los agricultores tuvieron que regresar con sus productos a sus fincas, puesto que no se cumplió las expectativas de ventas. El sector pecuario, por las intensas lluvias del último sábado, no pudieron sacar sus peces para expender y el sector artesanal, por falta de turistas, se quedó con las artesanías elaboradas. El mismo producto trabaja aquí porque todo es comprado y no nos resulta. Hay días que se vende, hay días que no se vende. La inseguridad que vive la costa ecuatoriana fue el factor principal para que los turistas no lleguen a las playas a disfrutar del sol, por lo que se esperaba una gran presencia en Napo, pero esto no ocurrió. Con edición de Diego Acosta, Segundo Tovapanta, Noticias del Día.